...manera, luz, cámara, acción. ¿Sabés André? Que nos visita un gran cantante. Hoy cae con nosotros y yo sé que vos cantás muy bien. No sé si te podés pedir de ese móvil cantando algo para nosotros, André. Escuchen bien. ¿Eh? ¿No? Es lo más antitelevisivo que hay, pero bueno. No, 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 no. Yo no me declaré ignorante, no te preocupes. Sí, sí, por eso, pero no digas todas somos. Se toma un mal. ¿Sos? ¿Iba a armar un kilómetro? Con mi compañero el Conde. ¿Está bien, Conde? Sí, bien, sí, muy bien. Esto se va a descontrolar. Lo veo medio como transpirado, acalorado, despeinado, muy contento porque sin barbito se le nota la sonrisa. Me está agarrando, me está agarrando de atrás caguada. Esta chica es, si me permite la palabra, una idiota irresponsable. Tomá, Paola. Me parece que está jugando, está jugando con, no solamente con enfermedades, sino está jugando con las personas. Esta chiquita lo que hace, ella se cree viva, se cree piola, muy viva. Y la tontita, si me permite la expresión, usa las redes sociales para esto. Entonces, para mí, para mí, a ver, le han bloqueado a personas muy importantes las cuentas. Deberían, deberían bloqueársela. ¡Qué personalidad que tiene! Beto, ahí, Andrea, soy, ¿cómo estás? Sí, mi amor, me encanta. Es lo sexy que tenés. ¡Opa! Ay, gracias, Beto. Es lo que quisiera que me quieras hoy a la mañana. Si vos le tirás onda, te vas a tener que tomar el mate. Decime, decime. ¿Qué te digo? Bendita. Ay, bendita. Ella calienta a los entrevistados. Bueno, pero Beto, Beto es un buen mozo. Yo te digo que vos haces una encuesta. Te me escapaste, Beto. ¿Cómo? Te me escapaste, Beto. Ojito, ¿eh? Y me voy a prestar mi silla. No, 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 ¿qué? ¿Por qué? El lam. No, lo que sí yo pensé... Claro. Este es un programa, es una institución este programa. Este es un clásico, querida. Es un clásico. Un clásico. El lam. Pero yo lo quería, Beto. Y bueno, mi amor, vas a tener que...